Decíamos recién que si Dios quiere, para abril o para mayo, tenemos Siete Lagos terminados también, ¿no? La misma empresa, estamos acelerando los pagos en Vialidad Nacional para poder terminar este Siete Lagos, tener la lista que eso le va a cambiar también muchísimo todo el acceso al turismo, todo el aumento del turismo, así que muy contento. Municipalidad de Villa La Angostura